¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien, que os estéis cuidando mucho. ¡Qué bien va la vacunación! Estoy súper contenta, porque ahora sí que hemos cogido velocidad de crucero y espero que no paremos, que sigamos así, porque si seguimos así, bien prontito nos vamos a poder quitar esta mascarilla que tanto ya nos pesa. Bueno, como habéis leído en el título, el vídeo de hoy es un vídeo que es entremezcla de compritas y colaboración y es de esa tienda que tanto, tanto me gusta que es puntodecruciarte.com. Os recuerdo, porque muchos y muchas de vosotras me preguntáis qué es si hacen envíos a otras partes del mundo que no sea España. Y sí, os digo que hacen envíos a Estados Unidos, a Francia, Perú, a Lima, Noruega, Suiza, Alemania, a todos los sitios del mundo. Evidentemente, los gastos de envío no son los mismos que los que puedan ser dentro de la península de España. Pero sí, sí, hacen envíos a todo el mundo. La verdad es que intentan facilitar todo lo que pueden, que su mercancía llegue en perfectas condiciones y, por supuesto, tener a sus clientes y a sus clientas contentos. A mí, desde luego, ya lo sabéis, que me ganaron el corazón desde el primer día. Y cada día están teniendo más cositas. Si os pasáis por la página, tenéis aún una oferta del 20% en todos los kits de cualquier marca, excepto lo nuevo que ha llegado de RTO, que eso tiene un descuento, pero más pequeñito, y accesorios, telas e hilos, eso no tiene descuento. Pero podéis aprovechar, pues eso, para coger un kit. Y, como no, pues yo no lo he podido evitar y, pues, he hecho una compra. Y con esa compra me envían también la colaboración. Yo es que cuando Punto y Arte saca estas ofertas, no sé qué me pasa, pero que no lo puedo evitar. Además, son unos kits tan bonitos que a cual que sacan me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, vamos a ver lo que trae esta monería de cajita y de pegatina. Mirad qué mona. Esta vez es de un corazoncito y, bueno, y la cintita roja. Es una cinta de, bueno, pues eso, es de raso y en toda la cinta pone Just For You. Pues esta vez me ha tocado así. Y, bueno, como os dije en el anterior vídeo, es reutilizable. Por cierto, ¿os acordáis que en el anterior vídeo os estuve comentando qué Punto y Arte nos iba a dar una sorpresa? Pues la sorpresa ya está, ya está aquí. Ahora mismo, en cuanto abramos la cajita, os lo cuento. Bueno, vamos a abrir la cajita a ver qué es lo que nos encontramos. Este lacito tan mono. Bueno, a ver qué es lo que hay. Y, bueno, 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 bueno. Bueno, mirad, catálogos, el pedido y la colaboración. Bueno, vamos a ir sacándolo poco a poco. Vamos a ir viendo las puntitas. Mirad, esta es la sorpresa de la que yo os adelanté un poquito en el vídeo anterior de Punto de Cruz y Arte. Bueno, mirad, la sorpresa es esta. Mirad qué bolsa tan mona para guardar nuestros proyectos. Mirad. Bueno, de hecho, ya ayer hice la publicación en Instagram. Las han traído de dos colores. La han traído roja con el fondo del logo en blanco y, al contrario, blanca con el fondo del logo en rojo. Y son una auténtica monería. Me encanta. Deciros que con cualquier pedido, con cualquiera, con cualquier pedido, recibiréis vuestra bolsita en casa. Podéis recibir o la roja o la blanca, la que toque. Y, bueno, pues ellos estarán enviando bolsitas hasta que se les acabe el stock. Así es que, entre la bolsita, las ofertas y las cosas maravillosas que nos están trayendo, bueno, es imposible resistirse. Y, bueno, pues ya os digo, además que es que está súper bien. Podemos aquí guardar muy, muy bien, pues eso, todos los kits, accesorios y todo lo que nos apetezca. Bueno, incluso no tiene por qué ser para el punto de cruz. Vamos, que nos podemos ir con ella a la compra. Bueno, vamos a ver. Mirad. Me han enviado estos dos catálogos. Ambos son de RTO. Y es como si hubiera un catálogo principal, que es este. Mirad qué gordito. Ahora lo vamos a ver. Y luego está este, que, bueno, pues que van renovando todos los años. Vamos a ver primero el principal. Vamos a ver. A ver. RTO. Y, bueno, mirad qué bonito. Mirad. Ay, pues tienen hasta cojines. Está súper bien. Viene como por colecciones. ¿Veis? Flores. Aquí estaban como estas hadas o estas señoras. Flores. Guau, qué cojines más bonitos. Qué alegres. Las libélulas. Mirad más cojines. Además, mirad, trae ideas que ponen fotos así de decoración en las casas. Qué original. Ay, qué original. Cómo me gusta. Y veis cómo es todo. Está todo colocado como por temáticas y coloridos. Veis como animales de, pues eso, de, lo diré. Animales de la selva, de, más animales. Mirad, qué cojines más monos para unos niños. O para unas niñas. Qué bonito. Bueno, es que aquí hay, qué gracioso esto. Madre mía. Aquí hay, bueno, como podéis ver, para todos, todos, todos los gustos. Mirad, este, la de las niñas en los tejados, este lo estoy bordando yo en estos momentos. Y deciros que, bueno, es el primer que derreteo que bordo y no le hace justicia la foto. Este, qué bonito es este. Me llama muchísimo, muchísimo la atención de este señor que va con su caballo y se para a tomarse, pues, una taza de café y hace su fuego. Y es como si fuera una especie de papá noel, porque mirad detrás, en el saco, qué es lo que esconde. Guau, qué bonito es. Muy, muy, muy bonito. Bueno, no me digáis que estos dos cojines no son una auténtica monería. Son cojines, mirad, pone que es en Aida 14 y los cojines son de 40 por 40. La verdad es que está fenomenal. Bueno, mirad, los muñecos de nieve, el perro. ¿Veis? Ay, mirad, esta colección, esta que veis aquí, me encanta. Yo en un vídeo anterior saqué este kit, que mirad, esperar, que voy a por él. Esperadme un momento. Bueno, ya estoy aquí y mirad de qué kit os estoy hablando. Este lo tenéis disponible ya en la web, porque cuando yo lo saqué aún no lo tenían disponible, pero ya sí. Y bueno, estos son los colores. Trae, creo que dos o tres organizadores. Y bueno, lo enseñé, ya os digo, en un vídeo. Me encantan, porque este estilo así de acuarela me encanta. Y aquí hay, pues, de esa colección, hay como estos dos más, pero es que este qué bonito es. Bueno, este del pueblo también es muy bonito. La verdad es que es que tiene... Bueno, este me encanta, este me gusta muchísimo. La verdad es que es que tiene cosas que me gustan mucho. Y esto es un auténtico peligro para mí. Los castillos... Ay, esto qué mono es. Bueno, como podéis ver, madre mía, si es que hay un montón de cosas. Mirad, este también lo está haciendo una compañera. Y está a puntito, a puntito de terminarlo. Estos son más pequeñitos, que hacen como referencia así a ciudades emblemáticas. Molinos de viento... Bueno, es que hay de todo, de todo. Tenéis de todos los tipos, estilos, medidas... Mirad las señoras, los tenéis más clásicos, más modernos. Flores, bueno, 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 bueno. Es que hay, mirad, mariposas, campos de flores, más mariposas. No sabía yo que esta marca pudiera tener tantísima, tantísima variedad. Mirad, animales, los cisnes, los gatos. ¡Guau, qué bonito! Estos ya son en pequeñitos, muy, muy pequeñitos. Pero que también hoy son tan monos. Estos ya, pues, son como más infantiles para bordar para una habitación. Mirad, qué bonito esto. Para bordar para una habitación, pues, principalmente de una niña. Aunque también lo podemos bordar para un niño. Y bueno, pues veis, estos son, pues sí, pues más infantiles. Estos ya son como, mirad, pues, no estaría mal así como para hacer un regalito para una pareja de enamorados. Y, bueno, me voy a dar pequeñitos, más pequeñitos. Y esto, a ver, bueno, pues esto es un cojín. Y esto es un... Como esto es de madera. A ver, lo estáis viendo. Sí. Es de madera y pone decorative needlework o de blade wood. Claro, sí, es algo decorativo de madera. Y mirad, pues tienen varios. Mirad, qué graciosas estas. Ay, qué graciosas son. Me parecen súper originales. Pero súper originales. Mirad, qué veraniego. Me gustan mucho, ¿eh? Y, anda, mirad estos. Estos son pequeñitos, pero tienen decoraciones miniaturas de madera. Pues qué bonitos estos. Esto sí, esto me gusta a mí mucho también. Ay, mirad, qué bonitas las casitas estas. Mirad, mirad qué mono. Eso tiene de decoración la valla de madera. ¿Veis? No me digáis que no es una auténtica monería. ¡Guau! Cómo me gusta esto. Qué original. La primera vez que lo veo. No lo había visto nunca. Bueno, mirad. Tenéis también para bordar en madera. A ver. Sí. Es para bordar en madera. Y, bueno, luego tienen... Esto también es también para bordar en madera. Tienen un montón. Son pequeñitos, pero tienen un montón. A ver, pone... Sí. Son todos de madera y, pues, bórgamo. El motivo que hayamos elegido. Oh, qué bonito para embobinar. Qué cosa más graciosa. Me encanta. Bueno, mirad. Tienen organizadores de hilos. Organizadores también de hilos decorados. Guau, qué bonito este. Este me gusta mucho. Bueno, y este de las botas, estilo vintage. No me digáis. Tienen muchísimo. Anda, no sabía yo qué derreteo. Bueno, los castos, que ya sabéis. Anda, mira qué original. Y lo tendrá. ¿Vendrá pegado? Pues sí. Mirad. Un Morgan... Nunca lo había visto. Es un organizador de hilos, pero a su vez también trae un pequeño alfilitero. Qué original. Muy, muy, muy original y muy, muy bonito. Bueno, estos son... Me encantan porque son súper simpáticos, con un montón de coloridos. Y bueno, pues el reteo parece ser que también tiene todas estas aidas. Supongo que son todos estos colores y las aidas las tendrán en 11, 14, 16 y 18. Y aquí nos pone cómo identificar el tamaño del caón de la tela. Pues está muy bien. Tiene un montón, un montón de cosas. Y esto, pues es lo nuevo que han sacado. Pero yo sé que si os metéis en su Instagram, siguen sacando cosas nuevas. A mí esta colección de este osito me tiene enamorada. ¿Veis? Pues esto así es lo más reciente. Aunque ya os digo que ya han sacado otras cosas nuevas que, por lo que estoy viendo, no aparecen aquí. Bueno, esta colección me parece una auténtica monería. Y bueno, pues mirad qué cojines más bonitos. Para una habitación, para un niño o para nosotras mismas. ¿Por qué no? ¡Ay, qué graciosos estos ratoncitos! Son una monada. Cómo me ha gustado, me ha encantado. Bueno, ahora vamos a por el primer sobre, que es este. Y vamos a ver qué es lo que nos trae. Lo primero que nos trae es este organizador, tanto de hilos como de agujas. Es de la casa RTO, pone aquí colección de art. Pero esto es como, a ver cómo os explico yo. Leti y Lucas son, aunque son dos marcas diferentes, pero a su vez es la misma marca porque todos se fabrican en el mismo sitio. Pues esto es lo mismo. La verdad es que no tenía ninguno de estos y me causaba curiosidad. Vamos a ver cómo viene. A ver, bueno, mirad. Trae un cartón para poner los símbolos. Es una pegatina para poner los símbolos y lo ponemos aquí. Cortaríamos por aquí. ¿Veis que veis aquí una línea discontinua? Si es que tendríamos para dos veces. Pegaríamos aquí en el centro. O sea, cortaríamos así a la mitad y pegaríamos en el centro. Y tendríamos, pues si tenemos, tenemos 18 colores para poner en este lado y 18 para poner en ese. Y es de una goma espuma, mirad, gordita, bastante consistente. Y aquí vienen las ranuritas para poner los hilos. Esperad que voy a ir a por unas madejas de hilo para que veáis cómo funciona. Bueno, mirad. Esta madejita de hilo. ¿Y qué haríamos? Bueno, pues lo pondríamos tal que mirad. ¿Veis? Así. Y queda, pues, súper bien enganchado. ¿Veis? Y así sucesivamente con todos los colores. Sin olvidar de poner esta pegatina cortada a la mitad. Y, bueno, pues, intentando centrarla lo mejor posible para que coincida el hueco donde he puesto el hilo con el símbolo. Y, como nos quedaría espacio suficiente, porque esto iría, a ver, voy a doblar así un poquito, para que lo veáis bien. Y, como esto iría así pegado, pues tenemos espacio suficiente para pinchar la aguja con el hilo que nos haya sobrado. Y la pincharíamos, pues, en el símbolo o en el color que correspondiera. Como solo nos viene una pegatina, yo os voy a decir lo que voy a hacer. Que le voy a sacar fotocopias a este modelo. Y ya está. Y para tener, para más ocasiones. Y lo pego aquí, con cinta de doble cara. Y listo. Y podemos tener, pues, para un montón de veces. Este, la verdad es que me ha gustado mucho. Mucho porque, ¿vale? Bueno, pues eso. Tanto de organizador de hilos como de organizador de agujas. Y no ocupa nada, ni pesa nada. Bueno, pues esto por aquí. Y también me venía en el sobre. Este que hemos abierto. ¡Cuántas ganas tenía de tenerlo! ¡Mirad, mirad, mirad! Una casita de oven. En el vídeo anterior, os enseñé el catálogo de oven. Que tienen un montón de cosas. Y bueno, en la web, tienen un montón, un montón de kits de esta marca. Yo ya he abordado de esta marca. El resultado final me ha gustado mucho. De hecho, esta es una colección de tres casitas. La roja, la amarilla y la verde. Yo ya tengo la roja. Ahora, os estoy enseñando la amarilla. Y bueno, pues en un futuro, os enseñaré, si puedo, espero que sí, la verde. Vamos a abrirlo. Yo es que, ya sabéis, que todo lo que son casitas y paisajes, me encantan. Bueno, bueno, estas bolsas, ya sabéis que, uff, madre mía de mi vida. Bueno, vamos a sacarlo. Y vamos a ver qué es lo que nos trae este maravilloso kit. Lo primero que os voy a enseñar, a ver, mide 26 por 26. Trae, es una ida 16, mirad, ahí lo pone. Y trae un total de 20 colores de algodón de mouliné. Y vamos a ver los colores que trae. Bueno, pues son unos colores, pues eso, unos tonos preciosos. Preciosos, me encantan. ¡Qué bonitos son! ¡Qué bonitos son! Bueno, mirad las tonalidades azules, blancas, para la nieve, grises, para todo ese fondo tan bonito. Y mirad estos amarillos y marrones y color mostarda que van a destacar muchísimo, mirad, con estos azules. Este es un color beige y luego, pues aquí, trae más marrones. Es deciros que estos hilos, bueno, pues no vienen colocados y habría que colocarlos para sacar. Mirad, qué marrones tan bonitos. Y veis, un total de 20 colores. ¡Mmm! ¡Cómo me gusta! ¡Me encanta! ¡Qué colorido! Yo es que todo esto de cosas con muchos colores, ¡cómo me gusta a mí esto! Bueno, mirad, la tela es así. El proyecto no es grande. Bueno, aquí viene la agujita. Mirad. Ahí la tenéis. Yo la voy a poner aquí. Vamos a retirar esto así un poco para arriba. Y bueno, pues, ¿veis? Está muy bien de tamaño. Y el gráfico. El gráfico, bueno, como los de Oven, hasta ahora los que yo he visto de Oven. Mirad. Son a color. Así. Y vamos a ver la leyenda, a ver qué es lo que nos dice. Bueno, pues mirad. Aquí está toda la simbología. Y bueno, pues, pone que tenemos cruces completas a dos hebras. Media cruz a una hebra. Media cruz a dos hebras. Y luego tiene hilos colores combinados a dos hebras. Y este es el punto lineal a una hebra y a dos hebras. Bueno, pues tiene un poquito de todo. Menos nudos francés. Tiene de todo. La verdad es que está muy, muy, muy bien. Y bueno, la leyenda es muy intuitiva y creo que no tiene ningún problema a la hora de entenderla. ¿Qué quiero bordar el rombo? Mirad. ¿Qué quisiera bordar el rombo? Bueno, pues tengo que coger el hilo que está en la posición 1 del organizador y bordar a dos hebras cruces completas. ¿Qué quiero bordar este azul turquesa? Pues tengo que coger el hilo que está en la posición 5 y bordar media cruz a una hebra y así sucesivamente. La verdad es que se entiende súper bien. Y bueno, estos kits, como os he dicho al principio, están de descuento. Un 20% hasta el día 9 de mayo. Así es que entrar en la web y echarle un vistacito que nos vaya a arrepentir. Y vamos a abrir el segundo sobre. Y a ver qué es lo que viene. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Qué ganas tenía de recibir esto. Es un lápiz, como podéis ver ahí, de la marca Prim. Y bueno, por lo que yo leí en la web, porque todos los artículos, si pincháis en el artículo, os aparece la descripción de cada uno de ellos. En los kits os aparecerá el número de colores que lleva el kit, el tipo de tela, todo. Y en los accesorios, bueno, pues nos pone las características del accesorio que querramos comprar. Y yo vi este y ponía que era para, bueno, pues mirar, ¿veis? Para dibujar sobre tela. Los tienen en varios colores. También de Prim los tienen así decorados, muy monos, con lunares y con, y en fin, monísimos. Y yo lo cogí porque sí que es verdad que me apetece bordar en tela oscura, no necesariamente negra. Puede ser negra, azul marino, verde oscuro, no sé. En telas, en colores muy oscuros. Y a mí ya sabéis que me gusta mucho cuadricular la tela. Pero claro, con los bolis frisio, pues no se ve cuando cuadriculas la tela. Y como no existe ningún bolis frisio con tinta blanca, pues al ver esto digo, anda, digo esto, creo que puede funcionar bien. A ver, me podréis decir, existen rotuladores con puntas de tinta blanca que también se puede utilizar para eso. El problema del rotulador es que no tiene la punta tan tan fina para solo trazar la línea por donde queramos que vaya. Es decir, pues eso, separando un cuadrito de otro. Y como a esto le podemos sacar punta, pues dije, yo creo que es lo mejor. No lo he probado y cuando lo pruebe os contaré. Pero creo, me da la sensación de que va a funcionar muy bien. Eso sí, este no es térmico y se va lo blanco con el lavado. Mirad, aquí lo pone, que pone, se usa para marcarte las oscuras, para labores de password, de bordado, de costura, de quilting. Y se borra las marcas con agua limpia o pasarle un trapito húmedo. La verdad es que tengo muchísimas ganas de probarlo. Bueno, pues esto es una cosa. Y mirad, este hacía tiempo que lo llevaba viendo en la web. Y bueno, pues un día digo, voy a ver las características que tiene, qué es lo que trae, porque es que me llamaba muchísimo la atención. Y bueno, pues ya sabéis que ha habido oferta y que sigue habiendo oferta y bueno, que yo no me puedo resistir. Así es que, mirad, mirad qué cosa tan bonita. Pone Village Landscape, bueno, es como paisaje de un pueblo. A mí me súper encanta, ya sabéis, estos paisajes que tanto con estas casas, para mí esto no es un pueblo. Para mí esto es, pues eso, es un campo, una casa de campo. Aquí esto es como si fuera una cuadra para guardar los animales, las vacas. Y aquí, bueno, pues para guardar los aperos de labranza, para guardar la comida de los animales. Y es que no le falta ni un solo detalle a este kit. Mirad, las gallinas, la sillita, el... Lo diré. Para lavar la ropa, mirad aquí, para lavar la ropa en el río, el puentecito para cruzar. Y bueno, mirad, aquí, mirad, os lo acerco bien. Ahí está la señora o el señor que yo creo que lleva como un cubito en la mano y va a echar de comer a los animales. Bueno, no me digáis que no es una maravilla de kit. A ver, este no es un kit nuevo, es un kit ya... Que Lucas lo tiene ya hace tiempo. Y bueno, es que me tiene, me encanta. Mirad, tiene punto de cruz a dos hebras, punto lineal a una y media cruz a dos hebras. Y, ¿qué más nos pone? Bueno, mirad, aquí, el proyecto mide 46 x 35, viene en AIDA 16 y trae una friolera de 50 colores. Luego vamos a abrir para verlo. Bueno, mirad, como siempre, nos trae un sobrecito con dos agujas, una para el punto lineal, otra para bordar, el enhebrador y las agujas son del 26. Y mirad... A ver... ¿Veis? A ver... Ahí están. La del ojo más pequeñito es la de hacer el punto lineal y la del ojo más largo es la de hacer el punto de cruz. Y bueno, los colores son una maravilla. Mirad qué tonalidades de verdes, bueno, de estos últimos verdes y de este azul hay, mirad, un montón de hilo. Mirad, aquí hay más tonalidades, marrones, azules, como grisáceos, verdosos. A ver, estos son verdes oscuros y marrón chocolate. Otros marrones más claritos y azul para el cielo. Mirad, más tonos en beige. Mirad qué preciosidad. Yo lo voy colocando aquí así para que los podáis ver bien. Ahora sí, mirad qué colorido que este es el que va a hacer ahí un buen contraste. Supongo que será bueno, pues eso, para toda la parte de las flores que nos trae este paisaje tan, 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 tan bonito. En estos viene menos cantidad porque, bueno, pues ya sabéis que, bueno, pues en los que viene menos cantidad de hilo es porque hay que bordar menos cruces de ese color. Os lo voy a poner aquí así para que podáis seguir viendo. Y, bueno, mirad, la tela es una de las marcas Weigar. Y, madre mía, no, pues es grandecito, ¿eh? Mirad, mirad, mirad. Sí, 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 pues es grandecito. Uy, pues este kit engaña. Pues va a ser un pedazo de proyecto. Bueno, pero es que me encanta. Me encanta. Y vamos a ver cómo nos viene el... Uy, que os muevo, perdón. Vamos a ver cómo nos viene el gráfico. Bueno, aquí tenéis la foto. Y el gráfico. A ver. Vamos a ver. Bueno, mirad, esta es la leyenda que ya sabéis que la primera columna es el número de hilos, la segunda el color, la tercera son todos los símbolos que nos vamos a encontrar en el kit y luego ya, pues según como esté el símbolo, pues hay cruces completas. Mirad, cruces completas a dos hebras, el punto lineal, media cruz y aquí nos pone, bueno, pues la media cruz con cuántas hebras se borda, que es con dos hebras. Y, bueno, el gráfico viene en una tres que se ve fenomenal. Me encantan, sí, estos símbolos tan, tan grandes. Entonces, me gustan muchísimo mirar y ahí estáis viendo, pues parte del punto lineal. ¿Veis? Esas son unas vaquitas. Y, bueno, también nos pone la posición, mirad, la posición que ocupa cada hoja en el proyecto. Y, bueno, incluso aquí nos explica en qué dirección tiene que ir la media cruz y, bueno, incluso hasta cómo se hace el punto lineal. La verdad que está muy, muy, muy bien. Me ha gustado mucho. Y, bueno, como habéis visto antes, se compone el proyecto, pues eso, de ocho folios, dina a tres. Voy a recoger esto y os enseño otro también precioso. Y otro kit que me parece súper bonito es este de la casa Letty Stitch. Y, bueno, este estilo, bueno, ya sabéis que todo lo que lleve flores y mucho color y sea así, bueno, pues eso. Mirad, las damas aquí, vestidas así de época, me encanta. Porque a la vez que es de época, pero tiene ese colorido tan, no sé, tan llamativo, tan primaveral, tan bonito. Mirad, yo a este kit le tengo, le he puesto, ya sabéis que yo soy muy de poner el nombre que a mí me parece, le tengo puesto el mercado de las flores. Bueno, mirad, no lo había leído, se llama el mercado de las flores. Y, bueno, me recuerda este mucho, 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 mucho a la ciudad de Cádiz. Que en Cádiz hay una parte en el centro que está así llena de flores y le llaman el mercado de las flores, creo recordar. Bueno, si me estoy confundiendo me lo decís en comentarios, pero creo que es así. Yo he ido varias veces a Cádiz y me encanta pasear por esa zona, más es el centro, centro de Cádiz, que es precioso. Y, bueno, me recuerda mucho a eso, el olor que desprenden las plantas y las flores, ¡guau! Me encanta. Y, bueno, no le falta detalle. Mirad flores frescas, bueno, es que no le falta detalle. Y, el kit tiene cruces completas a dos hebras, media cruz a dos hebras, media cruz a tres hebras, punto lineal a una hebra, Aida 16 en blanca de la marca Sveigar, los hilos son anchos, 53 colores, ¡madre mía! El proyecto mide 30 por 23 y, bueno, y así es como viene, a ver, el gráfico. Bueno, vamos a ver, vamos a abrirlo. Vamos a ver lo primero los colores, ¡qué colores más bonitos! ¡Qué colores más primaverales! ¡Qué bonito es mirar! ¡Mirad qué maravilla! ¡Oh, y cómo me encanta! ¡Mirad, mirad, 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 mirad! Claro, no traen, traen muchísimo colorido, porque traen muchísimos colores, pero no en grandes cantidades. Claro, el proyecto no es excesivamente grande, pero es muy colorido, por lo tanto, de los colores así de las flores y de lo que menos hay que bordar, pues bueno, hay menos cantidad de hilos. Pero os digo que estos kits traen hilos de sobra, sobra, sobra. Mirad, mirad qué tonalidades de verde, bueno, mirad, todos juntos mirad qué preciosidad. No me digáis que no son bonitos. ¡Oh, qué bonitos son! ¡Son preciosos! Mirad, aquí nos viene la agujita, que la voy a poner aquí, para enseñaros el tamaño de la tela. Y bueno, es un proyecto más pequeño que el anterior, pero que está muy, muy bien de tamaño. Y vamos a ver el gráfico y, bueno, mirad, la leyenda es igual a la hora de interpretar que el anterior. Y bueno, el gráfico me encanta porque, aparte de que mirad el tamaño de los símbolos, aparte de que el tamaño de los símbolos me parece perfecto, porque se ven muy bien, porque están bastante grandes, me gusta mucho porque trae también algunos símbolos en color, pero con el fondo blanco. Y es que a mí esto me encanta porque me ayuda muchísimo, muchísimo a guiarme por donde voy. Y se compone, vamos a ver, cuántos foros trae, de cuatro folios. Uno, dos, a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Se compone de cuatro folios y, por lo que estoy viendo, mirad, tenemos el gráfico así, que viene ahí con el punto lineal, y tenemos el gráfico así, sin punto lineal, pero en un tamaño más pequeñito. Así es que es como si tuviéramos el gráfico doble. Así es que, muy bien. Como me gustan a mí estos que me encantan. Es que me tienen loca. Bueno, hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado todas estas cositas nuevas que os he traído. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Espero veros en mis próximos vídeos. Y que bordéis mucho, 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 pero sobre todo que seáis muy, muy felices. Haced lo que más feliz os haga. Adiós.